y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el canal y para el due chicos volvemos con la serie de las mejores cartas en fifa mobile 22 de baratas a caras donde entra chicos en este mes ya hemos hecho un par de vídeos de esta misma serie con delanteros centros y por supuesto en la posición de mco hoy volvemos con el medio campo pero esta vez con la posición de mc donde entra les digo que hay realmente muy buenas cartas en esta posición así que quizás muchas de sus favoritas se pueden quedar por fuera antes de comenzar no olviden dejar su gran me gusta para más vídeos de este estilo y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí dejarme en la caja en los comentarios que vídeo les gustaría que subieran los próximos días que con gusto lo estaré subiendo pero si chicos comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos ya estaríamos por aquí rápidamente para comenzar con estas cartas chetadas en la posición de mc aunque como es costumbre los quiero a todos dejándome en la caja de los comentarios qué cartas ustedes ocupan actualmente en esta posición en mi caso yo cuento con clarence y por supuesto lo que es esa versión de jorginho que entra les digo que vamos a terminar cambiando esta versión de jorginho ya que me parece que en algunas estadísticas y que se ha quedado algo atrás también los invito a que me dejen en la caja de los comentarios como siempre qué posición deberíamos hacer para un futuro vídeo de esta misma serie y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado vamos a comenzar con las cartas más baratas que tenemos para este vídeo donde en primer momento podríamos contar con esta carta de gravenvers ya les digo yo que me gusta bastante la liga holandesa en cuanto a cartas baratas realmente sacó muy buenas versiones en el evento de los tots y pues este jugador de la jats claramente no se va a quedar atrás que vale aclarar que es un nuevo fichaje el bayern así que seguramente lo tengamos con una mejor versión durante esta temporada en cuanto a esta carta me parece que es bastante completa entre lo que cabe con 91 en temas de ritmo 87 en sus tiros 92 en pases y 93 en temas de agilidad luego algo que tiene muy chetados en este caso su 4 de pierna mala claramente 4 de filigranas y una muy buena resistencia así que es un auténtico boss to odds y algo muy bueno que tiene chicos es su precio que en muchas ocasiones es de menos de las 500 mil moneditas dentro de lo que cabe para ser de lo mejor de la liga holandesa bajó bastante en el mercado con refuerzo intersecciones y con tres rasgos especiales como jugador fiable estilo tiro de fuera de juego digna carta para comenzar este vídeo continuando con media 90 en cartas baratas podríamos agregar esta versión de renato sánchez que pese a no haber sacado una versión mucho más chetada en esta temporada tiene antecedentes de otras donde es un jugador que en base y mejorado llega a tener muy buenas estadísticas y aparte suele ser bastante completo y es por eso que esta versión de gira de liga no está nada mal en temas de ritmo agilidad su físico y por supuesto su pase el tiro me faltaría un poquitico más pero no llega a disgustarme la verdad es que no está nada mal en ese apartado y defensivamente me sirve con una buena resistencia con cuatro de filigranas cuatro de pierna mala con un precio actualmente por 400 mil moneditas aunque recuerdo que cuando salió en este evento de gira de liga realmente tenía un precio bastante alto con refuerzo de pases largos y con cinco rasgos especiales como dado a lesiones estilo tiros de falta lejanas regatador veloz y tiro de fuera de juego cerrando con las cartas baratas en media 92 vamos a agregar un par donde podríamos comenzar en primer momento con esta versión de feo al verde acompañado de león goresca ya saben que león goresca tiene antecedentes de otras temporadas donde suele ser un jugador bastante completo y pasa lo mismo que con renato sánchez no le han sacado una versión mucho machetada aún así esa llega a tener muy buen resultado comenzando con las estadísticas de este feo al verde son bastante completas como lo es tal cual este jugador en vía real el pajarito el halcón como ustedes lo quieran llamar la verdad es que este charro me gusta bastante cómoda en vía real quizás para mi gusto le faltaría al menos cuatro de filigranas pero en cuanto a pierna mala en cuanto a su resistencia no está nada mal y ese precio de un millón quinientas mil moneditas del evento de batalla de primavera aunque vale la pena resaltar que se podía sacar 100% free to play en ese evento con refuerzo de visión y con rasgo especial de tirar de falta lejanas en cuanto a esta versión de león goresca ha bajado muchísimo en el mercado actualmente se puede encontrar por dos millones trescientas mil moneditas cuando era una carta que en los toti no se podía sacar tan fácil y eso que llega a tener también estadísticas muy completas en muchos de sus apartados así que un mes sirve que haya bajado en el mercado para esta versión de la Bundesliga que cuenta con cuatro de pierna mala buena resistencia con tres de filigranas y luego sus otras estadísticas muy completas donde lo machetados en este caso el físico como lo dije anteriormente con antecedentes de otras temporadas con muy buenas versiones con un par de rasgos especiales como se lanzan entradas tirador de falta lejanas y este refuerzo de pases largos continuando con cartas intermedio y también algunas costosas podríamos comenzar con esta versión de pedri en media 94 también del evento de los tots y es que recordemos que también sacó una versión de los toti que exceptuando temas defensivos en cuanto a físico me parecía que en media 90 llegaba a tener buenas estadísticas con refuerzos rangos y toda la onda y pues esta versión no se va a quedar atrás que me hace acordar muchísimo el full barcelona que teníamos en el canal esa serie iba bastante bien aunque lastimosamente perdimos por el bug esa cuenta esta versión cuenta con refuerzo de visión tal cual como pasó con su versión de los toti donde los machetados en este caso su base de agilidad y por supuesto su ritmo tal cual como pasa en vía real un precio que es un auténtico su y baja aunque actualmente se puede encontrar por 7 millones 500 mil moneditas de dentro de lo que cabe para mí sigue siendo una carta costosa cuenta en este caso con cuatro de pierna mala cuatro de filigranas refuerzo de resistencia y con un par de rasgos especiales como jugador fiable y por supuesto el de estilo en media 95 podríamos agregar tres cartas en total comenzando con la más barata podríamos contar con esta versión de john mcginning que tiene un precio actualmente 8 millones 100 mil moneditas y que es una carta que también se ocupa bastante en la liga premier y que tiene antecedentes de las otras temporadas es un jugador que defensivamente me parece que es mucho mejor a comparación de otras cartas y quizás para mi gusto le faltaría al menos cuatro de pierna mala pero por lo demás no está nada mal con tres de filigranas buena resistencia refuerzo de pases largos lo mejor que tiene su pase de su agilidad es bastante completo también dentro de lo que cabe con tres rasgos especiales como pasador largo tirador de falta lejanas y creador de juego para este jugador de la estombila podríamos agregar también esta versión de sidor que entre lo que cabe me parece que va bastante bien yo lo tengo actualmente como ustedes saben en mi plantilla y en media 99 realmente chicos llega a tener muy buenas estadísticas 100% recomendable tanto en temas de tiro pase de agilidad ritmo realmente se la nota bastante en juego y luego mejorado mejora valga la redundancia muchos sus apartados defensivos que quizás podría ser su única efe y también en temas de físico viene con refuerzo de visión con muchísima resistencia con cuatro de pierna mala cuatro de filigranas y recuerdo que durante el evento de los todos sobre todo a finales estuvo con un precio más o menos de 14 15 millones de monedas yo lo compré más o menos por 28 millones de monedas y actualmente se encuentra por estos 18 millones 600 mil moneditas jugador por aquí en esta versión del milán con único rasgo especial como tirador de falta lejanas y cerrando con las versiones de media 95 chicos la verdad es que en el vídeo que hicimos en la posición de mceo ustedes me estuvieron comentando muchísimo las diferentes versiones de michael ballad pero a mí lo personal me parece que va muchísimo mejor en la posición de mceo y es por eso que podríamos agregar este icono evento de los toti si no estoy mal que también es muy completa en muchos de sus apartados defensivamente me parece que está increíble y en pase su tiro no está nada mal sobre todo los tiros lejanos también con una muy buena resistencia con cuatro de pierna mala con cuatro de filigranas refuerzo de pases largos es verdad que comparándolo con otros media 95 así que tiene un precio bastante alto pero es porque no se sacó con mucha frecuencia con tres rasgos especiales como tirar de falta potente y centrado tirar de falta lejanas y cabeceador con potencia ya casi acercándonos al bonus del día de hoy chicos nuevamente volvemos con un par de cartas al mismo tiempo esta vez en versiones de los ultimate odds donde por aquí tendríamos al gran luka modric y por supuesto esa versión de bellingham la verdad es que bellingham me parece que mejoró muchísimo en esta versión de media 98 con respecto a lo que fue su otra versión de media 92 que curiosamente era reserva y aún así lo terminaron sacando ultimate odds igual de entrada les digo chicos que esa otra versión para cartas así baratas me parece que no es tan mal si no cuentan con muchas monedas y pues claramente esta versión de media 98 sí que mejora ese apartado del tiro y luego las otras estadísticas como ritmo agilidad defensa físico y sus pases lo hace bastante chetado un refuerzo de intersecciones con muy buena resistencia algo que ya tenía en media base es un acierto que tenga muy buena resistencia para que nos dure todo el partido para que pueda hacer buenos recorridos con único rasgo especial como se lanzan entradas ya habíamos visto su refuerzo de intersecciones y esta versión de luka modric también me va a pasar exactamente lo mismo la otra de media 96 se me hace 100% recomendable y creo que es más o menos hasta ahí porque las otras versiones de los totti tenían una f y es en este caso en temas de ritmo y pues esta versión de los ultimate odds y la otra mejoran muchísimo en este apartado y ya luego el tiro sus pases agilidad e incluso defensa y físico me parece que llega a ser 100% recomendable curiosamente es de los pocos jugadores de este vídeo que cuenta con 5 de pierna mala y realmente en vida real se le nota muchísimo es un jugador repleto de calidad con 4 de pierna mala también un precio similar a lo que pasó con bellingham aunque se podía sacar 100% fruto play en teoría y ya lo hemos probado incluso en un vídeo en el canal igual tendríamos que cerrar este vídeo con esta versión del colorado kevin de bruin que pese a que a mí en lo personal me gusta más en este caso en la posición de mco ya que me parece que casi siempre se queda algo corto en temas defensivos aún así me parece que puedes rendir tranquilamente en esta posición es un jugador que en vía real me gusta muchísimo y en juego ni hablar también claramente lo tienen que juntar en este caso con un mc que sea más tipo defensivo o un boss to bots para lo que es la falta de defensa en esta carta que cuenta con muy buen tiro sobre todo el tiro lejano el tiro con potencia buenos pases buena agilidad tal cual como es en vía real y en ritmo la verdad es que no me disgusta comparándolo también con otras cartas con 5 de piernas malas y como pasó con luka modric y sin duda algunas de los jugadores con más rasgos especiales en el juego en total tendría 7